Entonces vimos la demostración de forma local con un usuario. Hay una web llamada GitHub, que es una red social, entre comillas, una red social para desarrolladores. Donde es un repositorio para subir códigos, de lo que sea. La página es github.com o github, en ese momento usted debe crearse alguna cuenta, coloca un nombre, y dice hecho para desarrolladores. GitHub es una plataforma de desarrollo inspirado para trabajar o para alguna forma de trabajar. Es open source, para empresas, ¿no es cierto? Y tú puedes hostear, o sea, puedes tener como tu código o puedes revisar el código en una web. Muchachos, si se van a estar riendo, ríense afuera, ¿ya? Por favor. Entonces, GitHub sirve para subir proyectos de software a través de Git, ¿ya? No es lo mismo que Git. Por ejemplo, mira, ahí está mi perfil, entre grandes comillas, de GitHub, donde usted pone alguna foto, pone lo que es, digamos. Y van a estar los repositorios que son los proyectos, ¿ya? Actualmente, en mi GitHub, yo tengo 55 proyectos. De los cuales el activo que he hecho ahora último es el de los puntos, ¿ya? Ese software de los puntos está ahí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada proyecto se llama repositorio, ¿ya? Por ejemplo, hay uno que se llama GESP, XML, Jplay, Jclickboard, todo ese software yo lo he hecho. Dice incluso, está hecho con Java, con PHP, con Python, no sé. Entonces, usted cuando llegue hacia su casa, va a bajar Git. Va a hacer todo lo que hicimos y además va a crearse una cuenta en GitHub, ¿ya? Pone alguna fotito, ¿no es cierto? Alguna biografía. GitHub.com se escribe así, viejo. Así como está ahí. ¿Qué está? ¿Qué está ahí? Ahí está, viejo. GitHub. Ahí está, viejo. Entonces, por ejemplo, usted cuando crea, dice un nuevo repositorio, crea un nuevo proyecto, ¿ya? Le da algún nombre arriba y pone crear. ¿Y le pongo privado? Lo que pasa es que GitHub deja que tú tengas privado, pero por un, digamos, pago por mes. Entonces, estamos firmados. Ahora hay otros que, como GitLab o GitLab, que deja hacer que tu software sea así. A ver, por ejemplo, mira. Esa foto, chiquillos, es la foto del software que estoy haciendo de los puntos, ¿ya? No sé si es que lo han visto. Sí, se lo mostró el... Creo que, bueno. Yo no he visto la foto. Ya, a ver. La foto no, pero... Ya, pero a ver. Más que mostrar ese software, es un software que estoy haciendo, que es una web para que cada uno de ustedes tenga, digamos, puntaje y según ese puntaje tenga niveles y según esos niveles se hace algo, ¿ya? Ese software está desarrollado con PHP, está con Git, o sea, con GitHub y todo, pero con GitHub, o sea, yo todos esos commits los envío hacia GitHub, ¿ya? Quedan ahí. Dice en la parte de arriba 28 commits, o sea, tengo 28 versiones. No sé si lo ven de esa forma, chiquillos. Dice un branch, o sea, hay una rama nomás, que es la rama master, porque estoy solo. Zero release, un contribuidor, que soy yo. Y ahí están los cambios, ¿ya? Los cambios se ven así, de esa forma, en la parte de acá. Tienen los ID de los commits. Eso que está ahí es como el git block que uno hace, el git block. Lo hace de esa forma, ¿ya? Ahora, Sebastián. Es que cuando uno lo copia, ahí como que se copia ese ID largo, viejo. Lo que hace GitHub es poner un ID, como más cortito, pero cuando tú le pones copiar, se copia ese ID largo. Es lo mismo. Está con rama. Es lo mismo, ¿ya? Ahora mira, desde el terminal de git, o desde git batch, yo puedo bajar lo que está ahí, ¿ya? Puedo bajar, eso mismo. Entonces yo digo, git clone, o git clone, ¿eh? Y la ruta de GitHub. En ese momento, va a descargar el proyecto completo, chiquillos. El proyecto completo, ¿ya? ¿Por qué? Porque GitHub es una plataforma para alojar software libre. O sea, que todos puedan ver cómo está hecho, ¿ya? Ya, entonces lo bajamos con git clone. Voy a ingresar hacia ese proyecto. LS va a ver qué es lo que tiene y puedes ver todos los archivos fuente. ¿Ya? Todos. Todos, viejo. Si pongo git log, lo mismo. Veo todo. Dice, por ejemplo, a ver, el último dice, fixing issue número 1. Al final lo solucioné en el cómic anterior, solo borré el if de JavaScript. Ahí algo dice, ¿ya? El, digamos, cómic que está abajo, fixing issue 2. El otro dice, arreglando algunos errores de links a páginas, no encontraba, arreglando el error del audio cuando bajaba a punto y subía. Por ahora solo queda el issue número 2. Issues son algunas, digamos, fallas que tiene su software, ¿ya? Pero fíjate que yo lo bajé. Lo bajé, ingresé y puedo ver git log, lo mismo, ¿ya? Eso se ve súper poco desde atrás, pero lo que dice arriba es git log, guión, guión, priory, igual one line. ¿Qué quiere decir eso? Para que muestre todos los cómics, pero un poco más arreglado. Y están todos los cómics, todos los cómics, todos los cómics. Todos, desde el initial cómics hasta el último. ¿Ya? O sea, tú puedes ir viajando en el tiempo con un software que no es tuyo, ¿ya? Vamos a ir, por ejemplo, git checkout al primero, espera, git checkout al primero, que al está ahora en initial cómics. NS está solamente un archivo llamado break me, solamente uno, ¿ya? Vuelvo hacia la master, git checkout master, tu rama está actualizada. NS, git checkout, git checkout, muestra todos los cómics de toda la versión. Exacto. Entonces, si quieren ahondar más, el libro está ahí, oficial. Hay algunos comandos súper útiles en esa página. Comandos, ¿ya? Salen muchos comandos que usted puede hacer. Entonces, como resumen, muchachos. Como resumen. Ya ven. Ponete el suelo un poquito acá, chiquillos. Como resumen. Git. Git. Solo es un software para controlar versiones, ¿ya? Vimos que existían tres tipos. Los locales. Los remotos. Con, digamos, servidores. O los centralizados, ¿sí? Y los distribuidos. Que es como trabaja Git. Para uno poder alojar algún software en la web, para que todos lo podamos ver, se utiliza GitHub, que no es lo mismo que Git, ¿ya? Es una página que utiliza Git para poder subir repositorios, ¿ya? En ese caso, GitHub, por ejemplo, usted puede buscar Facebook. Y va a encontrar muchos proyectos libres con respecto a Facebook. Donde usted lo va a poder bajar, va a poder modificar. O sea, va a poder bajar, ver cómo están hechos, hacerle cambios, quizás. ¿Ya? Si ingresan a la página oficial de Git. Ahí está la página oficial. En la parte de abajito dice, compañías y proyectos que usan Git. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver. Google, Facebook, Microsoft. Subir. Y tienen todos sus software alojados, o la gran parte de sus software alojados en GitHub. ¿Ya? O sea, se usa en la industria, chiquillos. Para que no vean que esto es como parte del ramo, ¿no? ¿Ya? Facebook. Facebook, ahí estamos. Y usted puede ingresar a cualquier proyecto. Llegamos a la misma página que lo escribimos nosotros. Puede tomar esa URL, GitClone, la baja, y empieza a ver cómo funciona el código fuente de cómo está hecho. Cuando los software dicen que son software libres, deben estar alojados en una web como GitHub. Hay varios así. ¿Ya? Por ejemplo, mira, Visual Studio Code es un software de Microsoft que es libre. Y tú puedes ver incluso que está hecho con TypeScript, JavaScript y algunas cosas que ustedes no... ¿Cómo que no saben? ¿Ya? Y ahí está. Twitter también. ¿Ya? Entonces, se utiliza aquí... Claro, yo se utilizo, chiquillos. Entonces, en las empresas se utiliza para crear, digamos, proyectos propios de la empresa y para uno trabajar en equipo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la página... Ya, a ver, ahí está el libro. ¿Uno pone...? ¿Eh? ¿Ahí se ha roto? ¿Le hizo un alumno de lo de Blancoreme? ¿De cuarto? No, no, a ver si era. Está fino. Repositorios. Y ahí pueden ver, por ejemplo, todo lo que he hecho yo. Mira, ahí hay algunas de cera. Hay algunas clases. ¿Caseo? ¿Caseo? Ahí está el profepato bot, que es el que les mostré. ¿Se acuerdan o no? Estaba hecho con Python. Y tiene ocho cómics. Ocho cómics. Ustedes pueden descargarlo con GitClone. Y van a ver cómo fui modificando ese proyecto. Descargan ahí. Bien. ¿Dudas, chiquillos? No. No. No.